Bueno, pues ahí está. Yo me comprometí con los ciudadanos a decir el cómo recibía yo el municipio y sus finanzas. Y hoy estoy cumpliendo sin ningún planteamiento distinto más que informarle a la población el cómo recibimos el gobierno municipal. Hay una deuda de más de 2 mil millones de pesos, 2 mil 200 millones de pesos, que genera una situación muy compleja a nivel de las finanzas del municipio. Y esta deuda se darán las observaciones pertinentes a las instancias de auditoría y contraloría pertinentes que darán seguimiento. ¿Ese déficit que tienen con esta deuda histórica va a obligar al gobierno a pedir algún préstamo para sanear esta? Yo espero que no, espero que no. La verdad estamos haciendo todo lo necesario para garantizar los aguinaldos, que es el gran problema que tenemos inmediato. Pero estamos a marchas forzadas. Estoy en la Ciudad de México, vengo llegando de la Ciudad de México. Me regreso la semana próxima a la discusión y el dictamen que se dará por parte de los diputados para el presupuesto de egresos de la federación. Esperemos que le vaya bien a Acapulco. Estamos trabajando a marchas forzadas, coordinados con el gobernador Héctor Astudillo, con el gobierno federal y buscando que haya condiciones para programas y etiquetas presupuestales en Acapulco. El problema es que no hay etiquetas para gasto corriente y los aguinaldos son gasto corriente, la nómina es gasto corriente. ¿Se acaba de un recorte para este año? Sí, hay un recorte que está programado para el siguiente año, pero creo que en el ánimo que hay con la decisión del presidente de la República y los funcionarios de todas las áreas de poder fortalecer Acapulco y fortalecer Guerrero, yo creo que vamos a mejorar esa condición.